Esta planta aromática es muy utilizada en la cocina y medicina alternativa, tanto por su sabor como por sus propiedades que resultan beneficiosas para el cuerpo. En este video te mostraremos como hacer un aceite de albahaca para que le des un uso diferente a esta planta. Este aceite sirve tanto para preparar diversos remedios caseros como también para aderezar tus comidas, así que toma nota de este video. Para preparar este aceite necesitarás 1 taza de hojas de albahaca, media taza de aceite de oliva extra virgen. Si deseas preparar más cantidad, puedes aumentar los ingredientes siguiendo la misma proporción anterior. Para hacer el aceite, primero debemos lavar muy bien las hojas para quitar cualquier impureza. Posteriormente, ponemos una cacerola de agua a hervir. Cuando esté hirviendo, agregamos las hojas de albahaca y dejamos escaldar por 30 segundos. Pasado este tiempo, sacamos las hojas y las introducimos en agua helada o con hielo. La dejamos por un minuto. Ahora sacamos las hojas y escurrimos el exceso de agua. Usamos toallas de papel para dejarlas lo más secas posibles. Cuando estén lo suficientemente secas, las agregamos a la licuadora con el aceite de oliva extra virgen. Licuamos hasta tener una consistencia homogénea. Terminado este proceso, así de fácilmente, tendríamos nuestro aceite de albahaca. Para usar este aceite, puedes colarlo o no. En este caso, lo colaremos y lo almacenaremos en un recipiente. Este aceite dura alrededor de una semana almacenado en un lugar fresco. Si te gusta la albahaca por su olor y cualidades medicinales, no dudes en hacer esta receta y agregarla a tus comidas.